Honduras tiene problemas estructurales de fondo. La pobreza, el desempleo y la desigualdad se han agudizado por la pandemia de la COVID-19 y el paso devastador de las tormentas tropicales ETA e IOTA por la región figuran entre las causas que impulsan a la gente a dejar sus hogares para buscar el sueño americano. Sin embargo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Honduras aclara que la migración es cuando las personas deciden trasladarse de un lugar por su propia decisión, lo que contrasta con las miles de personas que conforman las caravanas que, más allá de corresponder a un fenómeno migratorio, se enmarcan dentro del desplazamiento por distintas causas. La inestabilidad política se suma a la reunificación familiar, la violencia que afecta el país y los efectos del cambio climático. Honduras, así como El Salvador y Guatemala, países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, es considerado uno de los países más violentos del mundo pese a que no se desarrolla una guerra convencional, lo que alienta a muchos a migrar. Es así como la Flaxo asegura que las caravanas de migrantes evidencian que la migración es un fenómeno transnacional que requiere estrategias regionales de Centro y Norteamérica, pero no bajo la lógica únicamente del control de los migrantes, sino con un enfoque de derechos humanos sobre este fenómeno, que vaya más allá de la represión, como ocurrió en los últimos días en Guatemala contra miles de hondureños que intentan llegar a Estados Unidos en una caravana. Estados Unidos firmó en 2019 con el Triángulo Norte de Centroamérica acuerdos de cooperación de asilo migratorio, con los que se busca desalentar la inmigración de personas que pagan a traficantes, pero según expertos, hasta ahora no se ha logrado parar la salida de miles de centroamericanos.